Bien, hoy vamos a pasar a otro tópico del curso que es el tópico en el cual nosotros empezamos a estudiar primero vamos a estudiar los fundamentos matemáticos que nos van a permitir poder afirmar cuantitativamente si un algoritmo es mejor que otro supongamos que yo tengo un algoritmo que está corriendo en un computador ¿cómo podamos saber cuán bueno es ese algoritmo? no sé, ¿alguna idea? el uso de la memoria el uso de la memoria, eso podría ser un parámetro, interesante ¿no? ¿perdón? ¿tu nombre? el tiempo de ejecución el tiempo de ejecución podría ser otro parámetro por ejemplo, la idea de Cambridge sería cuán eficiente es el algoritmo en la utilización de recursos en este caso, la memoria y el otro, cuán eficiente es el rendimiento asociado a la velocidad de ejecución del algoritmo nosotros en este curso vamos a estudiar 90% lo relativo a lo que es la velocidad de un algoritmo la rapidez con la que se ejecuta ya entonces ¿qué problemas tenemos para medir la rapidez? si por ejemplo yo le digo que un algoritmo se demora un segundo en ejecutar ¿qué les dice a usted esa cifra? depende de cuántas instrucciones el proceso de ejecución junto a él también es que la operación está ya es que la plataforma está o sea, si yo le digo el algoritmo de un segundo en realidad le estoy diciendo muy poco alguna persona puede ser lento alguna persona a lo mejor dependiendo del problema puede ser maravillosamente rápido no sabemos ¿verdad? ¿por qué? porque ese tiempo de ejecución va a depender ¿de qué? de el primero problema que estamos resolviendo que ni siquiera me he dicho qué problema es segundo ¿en qué computador lo estoy ejecutando? ¿verdad? esto depende altamente de la plataforma si yo por ejemplo ejecuto un algoritmo en en un clúster como el que tenemos aquí en la universidad que utilizan para los cálculos del CERN y buscar el bosón de Higgs no es lo mismo a que si yo lo ejecuto en mi celular aunque mi celular es dual core pero no son los 300 core que tenemos en el clúster por lo tanto ¿cómo sé yo cuando un algoritmo es mejor que otro? primero lo que hará es que sea un algoritmo para poder posparar que esté resolviendo el mismo problema ¿verdad? eso es como más suponiendo que tenemos dos algoritmos que resuelven el mismo problema ¿qué otras cosas necesitamos saber o poner como condición para poder compararlos? ¿cuál? ¿la cantidad de operaciones la cantidad de operaciones sería una 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 manera justa además independiente de la plataforma de poder evaluarlo pero además para evaluar tenemos que tiene que ser sobre la misma entrada ¿verdad? es decir un algoritmo tiene que operar si un algoritmo que ordena yo repaso una secuencia desordenada comparando algoritmos tiene que ser bien volando la secuencia ¿verdad? pero el número de instrucciones es claro el número de instrucciones en realidad nos va a decir independiente de la plataforma el número de operaciones no el número de instrucciones porque luego el número de instrucciones se traduce al compilador que yo estoy utilizando y al hardware en particular ¿verdad? si estoy en una arquitectura RISC cuando una no recuerdo la otra en fin el mismo programa va a producir en distintas plataformas distinto número de instrucciones pero el número de operaciones es lo que a mí me va a decir exactamente que algoritmo es más rápido y el que es más rápido es aquel que tenga menor número de operaciones para poder cuantificar esto necesitamos cierta formalidad por ejemplo nosotros ya vimos ya vimos el caso de una lista una lista simplemente enlazada ¿verdad? en una lista simplemente enlazada lo que tenemos son nodos conectados entre sí por enlaces que son punteros y el último y esto le llamamos puntero lista ¿verdad? entonces pensemos un poco cuando aquí en esta estructura de datos ¿qué nos interesaría saber? sería por ejemplo el tiempo de acceso ¿verdad? ¿cuánto me demoro yo en esta estructura en sacar un elemento? ¿cuánto me demoro yo en sacar este elemento? o eso es una pregunta otra cosa o en otros en otros términos comparado con el tiempo para sacar este elemento ¿son iguales? ¿cuál tarda más? este tarda más ¿verdad? el que está en rojo ¿por qué? porque una lista simplemente enlazada que solamente tengo un puntero al inicio y tengo que por lo tanto acceder aquí luego aquí y luego aquí es decir tengo más operaciones para hacer el último elemento que el primero el primero de hecho tengo una operación entonces si vamos a comparar dos algoritmos tenemos varias situaciones posibles ya en este el algoritmo en realidad es muy simple es traer un elemento de una lista simplemente enlazada y tenemos sin embargo tres opciones de tiempos posibles de ejecución por lo que es equivalente del número de instrucciones perdón del número de operaciones que va a realizar el algoritmo pregunta ¿cuál escogemos? el peor caso ¿por qué el peor caso? porque el peor caso nos da una garantía o sea nada va a funcionar peor que el peor caso y ahora si lo extrapolamos por ejemplo a su desempeño profesional cuando usted esté trabajando y venga una empresa proveedora a ofrecerle un equipo y les dé todos los indicadores del equipo si el equipo les da los indicadores en el mejor caso de operación ¿qué significa? significa que lo están timando significa que lo están engañando porque puede ser cierto que tiene el mejor tiempo de ejecución ese valor dado no sé si es tiempo de ejecución o si es cualquier otro parámetro si es en el mejor caso ustedes no saben nada de ese equipo no saben qué situación tiene en promedio por ejemplo o no saben cuál es el peor caso y el peor caso puede ser muy mal muy mal es decir y nosotros en este curso lo que vamos a hacer es siempre hablar de el peor caso caso del tiempo de ejecución esto va a ser la mayor parte del tiempo en algunos casos nos vamos a interesar por el tiempo medio o esperado es decir en valor medio cómo se comporta el algoritmo sin embargo para eso necesitamos saber un poco de la distribución de la entrada necesitamos saber un poco de probabilidades y nosotros en este curso no necesitamos los requisitos de probabilidades así que esto lo vamos a ver en un solo caso durante el programa ¿de qué puede depender que con la misma distribución me salga de un tiempo distinto pero que yo conducte la misma acción y el mismo algoritmo y me arroje distinta hay otro la pregunta Sebastián es súper buena dice ¿de qué depende de que si yo a un a un algoritmo suponiendo que tenemos todo controlado misma entrada mismo sistema operativo misma plataforma yo lo ejecuto una vez y me da un tiempo yo lo ejecuto dos veces y va a ser un tiempo tal vez similar pero diferente no va a ser exactamente igual en general el tiempo de ejecución en un computador de un proceso es una variable aleatoria porque nuestro programa nuestro algoritmo no es el único proceso que está corriendo en el computador el sistema operativo ya varios procesos concurrentemente ejecutándose tiene un schedule y va seleccionando las tareas para ser ejecutadas por lo tanto puede ser de que en algún momento cuando yo ejecuto mi programa se conecta otro usuario y genera otras tareas y por lo tanto el tiempo de ejecución es más lento o se pone a hacer alguna tarea administrativa y puede ser más lento o no tengo nada y tengo solo el computador para mí es muy rápido etcétera incluso en la misma plataforma medir el tiempo absoluto de ejecución es una variable aleatoria no es determinista básicamente depende del entorno del medio es una variable de la otra por lo tanto tú la puedes caracterizar etcétera pero va a tener una varianza y con cierta probabilidad te puede dar muy mal y con cierta probabilidad te puede dar muy mal por lo tanto el tiempo de ejecución absoluto en términos de segundos no es una herramienta fiable para que nosotros podamos decir en términos absolutos que tal o cual algoritmo es mejor que el otro por lo tanto lo que nosotros vamos a hacer es contar el número de operaciones que hace el algoritmo en el peor caso de ejecución eso es lo que vamos a hacer durante el curso el mejor el mejor escenario el mejor caso no lo haremos no lo vamos a hacer pero no lo haremos porque esto en general significa hacer trampa nosotros si tenemos una cantidad que es el mejor caso para el tiempo de ejecución vamos a precisar a quien me refiero con el tiempo de ejecución un poquito más adelante en realidad no podemos decir nada de la operación de ese algoritmo y si es un equipo tampoco un equipo o de un sistema en general cuando nosotros conocemos el peor caso nosotros tenemos ya podemos conocer y podemos diseñar en base en el peor caso ¿verdad? tiene que ver un poco con la filosofía que el ingeniero tiene que ser estar preparado para lo peor y esperar lo mejor a propósito de la jubilación tenemos entonces que en este escenario el selección este nodo el último va a ser sacar el último va a ser nuestro peor caso de ejecución ¿verdad? y ese último nosotros vemos que va a depender ¿de qué cosa? la cantidad de operaciones que tenemos que hacer ¿de qué depende? de la cantidad de nodos es decir si yo tengo si yo tengo esta lista vamos a suponer que en total yo tengo n nodos puede ser entonces que el tiempo de ejecución para sacar un un nodo de una lista simplemente enlazada va a ser ¿cuánto? ¿cuánto va a ser? n por t n por t también me cuenta que t es el tiempo que demora el sacar un nodo entonces esto en realidad podemos expresarlo como igual a una constante t por n ¿verdad? o podríamos escribirlo que esto en realidad el tiempo de ejecución en función de n es proporcional a n ¿están bien? ¿no? son dos maneras de decirlo y esa constante en realidad va a depender ¿de qué cosa es esa constante? exactamente si yo estoy en mi celular voy a tener un tiempo si yo estoy en un cluster si yo estoy por ejemplo en una GPU con una memoria RAM ultra rápida el tiempo de acceder a los nodos es mucho menor si es que me cabe memoria de la tarjeta y no tengo que usar la memoria del host que en un computador normal pero en fin va a depender si yo estoy sacando de del disco duro o no pero da igual lo que estoy diciendo es que es proporcional al número de nodos ¿y por qué proporcional al número de nodos? porque en esta afirmación este es el tiempo para sacar el último ¿verdad? esto es en el peor caso ahora supongamos que nuestros nodos ahora no los tenemos en una lista simplemente enlazada sino que de alguna manera los hemos puesto en un árbol en un árbol binario de búsqueda y ese árbol binario de búsqueda es hecho de tal manera aquí les pido que me crean es hecho de tal manera que es está perfectamente balanceado y así hacia abajo los mismos en el otro ¿verdad? en este caso ¿cuál? en este ejemplo ¿cuál es el peor caso de operación del algoritmo que el algoritmo es recordemos sacar un nodo en este caso del árbol el árbol binario búsqueda ¿necesito ir por todos? no ¿dónde está el nodo en cuestión? en una hoja ¿verdad? en una hoja ese es el término técnico supongamos que nuestro nodo que andamos buscando está aquí ese en una hoja cualquiera que esté al mismo nivel en una hoja nos da igual ¿verdad? ahora pregunta ¿cuál es el tiempo de ejecución? en este caso tengo yo ordenado un alto ¿escucho? lo agrimos en base 2DN lo agrimos en base 2DN ¿por qué? por los niveles aquí yo tengo que ¿cuántos son los números de operaciones que hago? los números de operaciones son acceder a este acceder a este acceder a este es decir son el número de operaciones es proporcional al número de niveles ¿verdad? y el número de niveles en relación con el número de nodos la relación es lo del nivel entonces en este caso vamos a decir que el tiempo de ejecución DN ¿está a qué cosa? proporcional al logaritmo DN es proporcional por lo tanto si es base 10 o base 2 ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? una constante por el teorema cambio base la diferencia entre un logaritmo en base 2 y un logaritmo en base 10 es una constante por lo tanto en el curso nosotros no vamos a hacer distinción de si es logaritmo en base 2 o en base 10 o en base hexadecimal está igual no hexadecimal en base 10 en base lo que sea ¿está bien? ahora la pregunta tenemos estas dos situaciones tenemos la misma cantidad de nodos aquí tenemos una suposición fuerte eso sí de que nuestro árbol binario de búsqueda es tal que es un árbol perfectamente balanceado pregunta ¿cuál de los dos accedimos es más rápido? el árbol el árbol tenemos escuchen bien el crecimiento de esta función es logaritmo y el crecimiento de esta otra función es lineal si nosotros graficamos el crecimiento de ambas funciones en cero voy a hacer el verde ¿cuál es el logaritmo? ¿vale? en uno el logaritmo es cero y esto de aquí es n y esto de aquí sería nuestro t de n según sea el algoritmo que estamos aplicando ¿verdad? por lo tanto n menor es que uno puede ser cero sí puede ser cero pero en realidad no tiene mucho sentido resolver el problema con n igual a cero ¿verdad? y con n fraccionario tampoco no saco y un medio no saco un nodo no lo saco ¿verdad? por lo tanto nosotros trabajamos con n entero mayor que cero es decir n sería un número natural y el algoritmo aquí lo voy a dibujar el logaritmo perdón ah me equivoqué ya así para acá se nos va a menos infinito lo hago punteado porque en realidad eso no nos interesa pero esto crece más o menos así ¿verdad? dibujo menos a nuestro 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 algoritmo en tiempo lineal es y igual a x por lo tanto esto es así donde la pendiente va a ser nuestra constante c ¿verdad? va a tener más o menos pendiente pero siempre dependiendo de este valor de c puede que se toquen puede que no aquí estoy suponiendo que la constante es 1 así que está mal en realidad esta es la constante es c ¿verdad? cuando yo a medida que empieza a crecer n siempre esta función va a crecer más rápido que el logaritmo puede ser el caso que depende de las constantes haya un traslap en algún momento y que el algoritmo en tiempo lineal vaya más rápido que el algoritmo esté por debajo de la curva del logaritmo porque eso depende de las constantes pero yo empiezo a aumentar el valor de n y eso definitivamente va a pasar por sobre el logaritmo de la curva lineal ¿lo ven? ambas funciones cuando n tiende a infinito divergen es natural estamos haciendo operaciones que cuando nuestra entrada en infinita el algoritmo siempre va a tener el tipo de función pero el tema que nosotros estamos viendo aquí no es el límite de infinito sino cómo crecen esas funciones lo que nosotros estamos hablando aquí es el crecimiento de la función lineal n y en la función logaritmo podemos ver un ejemplo si n es un millón tdn para el primer caso es proporcional a 10 millones o sea a 1 millón a 10 a la 6 en el caso de la curva verde tdn es proporcional ¿a qué cosa? a 6 ¿cuántos órdenes de magnitud tenemos ahí? ¿de diferencia? 6 órdenes de magnitud de diferencia ahora supongamos que la constante es la misma para estamos en la misma arquitectura y nuestra constante es no sé c es igual a 10 a la menos 6 para ambos para ambos algoritmos a 10 a la menos 6 un poco fuerte porque me va a quedar supongamos un milisegundo es 10 a la menos 3 para ambos para ambas estructuras en la misma en la misma arquitectura va a ser c a la menos 3 ¿qué significa eso? entonces que en este caso tdn sería mil mil segundos ¿cuántos mil segundos? como 30 minutos ¿verdad? media hora más o menos una hora sobre 1600 o sea dividido por 3 son 1200 o sea un poquito menos de media hora para ver 28 minutos pero más o menos para tener una estimación y en el otro caso en verde tdn es 6 por 10 a la menos 3 segundos o sea ni siquiera hemos llegado a un segundo cuando el otro algoritmo se demora media hora en la misma plataforma ese tipo de diferencias brutales de tiempo de operación es lo que nosotros vamos a estudiar en este curso y es por eso que es súper importante es por eso que por ejemplo en la página para los desarrolladores de Android dan una serie de consejos de qué hacer para que funcionen bien las aplicaciones en Android pero el consejo más importante que hay es cualquiera de las cosas que usted haga aquí en realidad no vale nada si usted utiliza las estructuras y los algoritmos adecuados para su problema porque utilizando conceptos que usted aprende en este ramo no van a tener esas diferencias brutales en los niños punto si lo hacen y una de las cosas que tienen que aprender en este curso es que tienen que desconfiar de la primera idea que se les ocurra en el momento programado de hecho parte de conocer estos estos todo este marco teórico es que nosotros después vamos a presentar diferentes algoritmos y ustedes van a poder discernir cuáles son mejores que otros cuantitativamente y puedan en su código estimar el tiempo de ejecución utilizando lo que vamos a discutir a continuación que se llama notación asintónica bueno con la introducción lo que acabamos de ver ustedes más o menos pueden binumbrar la importancia de que una función de un algoritmo tenga un tiempo de ejecución le hace número de instrucciones que sea función de n y que esa función puede ser puede ser lineal puede ser polinomial puede ser logarítmica y puede ser combinaciones de n por lo tanto cómo definir el tiempo de ejecución de un algoritmo lo que vamos a usar en en notación asintótica ¿verdad? no voy a recorrer en los apuntes notación teta yo la dibujo teta así pero en realidad esto debiera ser como algo así como como esto ¿no? pero bueno a mí me sale más fácil así es teta mayúscula por simplicidad por simplicidad pero gracias ¿de qué se trata la notación teta? esto elimina los términos de menor orden e ignora los factores constantes tirado así en frío no dice nada ¿qué significa eso? elimina los términos de menor orden etcétera vamos a ver supongamos que nosotros tenemos un tiempo de ejecución que es una función de n y esa función de n la vamos a suponer un polinomio por ejemplo 3n cuadrado 2n cuadrado más 2n 2156 nosotros nosotros lo hemos calculado nosotros lo hemos calculado nuestro tiempo de ejecución y vemos que es el polinomio que aquí está presente esto en notación teta vamos a decir que t de n es vamos a eliminar los términos de menor orden los términos de menor orden son estos de aquí ¿verdad? el término constante y el término lineal los eliminamos y vamos a ignorar los factores constantes el factor constante es aquel que multiplica al n cuadrado el 3 por lo tanto t de n vamos a decir que es teta de n cuadrado ¿qué significa esto? significa que tenemos una una notación y es vamos a explicar la notación y es vamos a explicar a medida que avancemos con el curso pero esta notación tiene ciertas particularidades aquí yo he explicado la operación cómo opera la notación en un polinomio en particular pero fíjense ustedes que esta notación primero es una notación descriptiva es decir descriptiva con rube con rube no con rube bueno un polinomio de la api bueno si uno lo que sale todo y de otro eh nomás quitarse lo que es eso eh es una notación descriptiva en este sentido que nos está explicando cómo funciona tdn pero no nos permite hacer manipulación en matemáticas hay mucha notación que es muy funcional porque además de describir alguna cosa te permite manipular la expresión en el caso de la notación asintótica no es manipulativa no podemos hacer cancelar cosas meter cosas para adentro sacar cosas para afuera si es que no entendemos lo que está pasando podemos hacerlo si sabemos lo que está pasando si tenemos un conocimiento claro y profundo del proceso en cuestión si no no ahora ahora ¿por qué por qué hace esto la notación teta es decir por qué descarta elimina los factores de menor orden y ignora los factores constantes ¿por qué? ¿y que n es muy grande es como el que más lo que dice Sebastián es que cuando n crece cuando n se hace muy grande el término que se lleva el mayor crecimiento es este supongamos que n es un millón ¿verdad? si n es un millón el término lineal es 2 por un millón 10 por 10 es que los 2 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10 es decir los 2 millones que hay aquí al lado del billón que tenemos o sea no hace nada es absolutamente despreciable y es eso lo que está haciendo despreciable al lado del término de mayor factor por ejemplo si tenemos que T1 de n es teta de n cuadrado y T2 de n es teta de n suponiendo que tanto T1 como T2 son el tiempo de ejecución medido el número de operaciones de 2 algoritmos el algoritmo 1 y el algoritmo 2 ¿qué algoritmo es más rápido? T1 independiente a pesar a pesar de que yo de que yo aquí no conozco el detalle de la función T1 y T2 sino que tengo una descripción como en términos gruesos del crecimiento de la función del tiempo de función de T1 y de T2 puede darse incluso para un valor n0 puede darse de que para un valor n0 esto parece h0 para un valor n0 hacia la izquierda aquí tenemos y aquí tenemos teta de n3 para un valor de teta o sea de n0 a la izquierda puede que teta n cuadrado sea mayor que esta teta n cubo para nuestras funciones en particular dividiendo los valores constantes etcétera pero nosotros podemos garantizar que existe un n0 a partir del cual siempre teta n cubo es mayor que tn n cuadrado eso es lo que nosotros estamos tratando de ver de que existe este valor que puede ser pequeño puede ser a lo mejor no tan pequeño y de hecho vamos a ver más adelante en la ejecución de algoritmos de ordenamiento que muchas veces se cambia a algoritmos teta n cuadrado para ciertos valores de n funcionan mejor que los supuestamente óptimos si yo tengo un t1 teta n cuadrado y un t2 también teta n cuadrado claramente van a ser distintos porque se despreciaron cosas pero a nuestro ojo van a ser iguales en tiempo perdona no te seguí bien la pregunta ¿podrías repetir? el t1 y el t2 fueron teta n cuadrado ya claro obvio que no son los mismos tiempos porque se despreciaron ciertos términos pero para nosotros vamos a decir que no es el mismo que básicamente iguales por rendimiento para nosotros bueno ¿qué es lo que ocurre en la práctica? para efectos del curso si tenemos la pregunta es Sebastián tenemos un teta 1 o sea un t1 que es teta n cuadrado y un t2 que es igual teta n cuadrado para nosotros eso va a ser equivalente lo que en realidad está pasando es que cuando nosotros decimos decimos que tenemos un t de n igual por ejemplo teta de n cubo lo que estamos hablando aquí es de una familia de funciones es decir esta descripción que nos da la notación asintótica nos está hablando de un conjunto muy grande de funciones todas aquellas que satisfacen esa notación y claro y de hecho ese conjunto habrá algunas con rendimientos muy dispares pero para nosotros están de hecho de la misma familia así que estamos hablando del mismo conjunto de funciones otra manera de definirlo desde el punto de vista de teoría de conjunto ya lo vemos no nos presentemos no nos presentemos que nos presentemos bueno, primer ejemplo vamos a ver entonces como contamos el número de operaciones de este algoritmo que se llama insertion sort que es un algoritmo para ordenar es decir que significa que tenemos en la entrada tenemos una secuencia A1, A2, An de números y en la salida tenemos una permutación A1', A2', An' tal que se cumple esta relación de que es ordenada eso es lo que hace un algoritmo de ordenamiento es una secuencia de números que no tiene ningún orden en particular y la salida va a ser un reordenamiento una permutación de esos elementos de tal manera de que cumplen esta relación tan ordenado en la salida no, no en este caso no no utiliza ninguna estructura en particular de hecho vamos a pensar que tiene una regla de N elementos y ya está entonces ¿cómo opera insertion sort en pseudocódigo? ahora lo vamos a ver entonces decir que vamos a tomar como como entrada como parámetro un arreglo que va de 1 a N estos son los índices 1 a N y esto es por J este 2 a N 2 y A sub J a J y y le asignamos J menos 1 y luego Y y con J igual a 0 a J y y Gracias. Este es el segundo código y vamos a ver qué es lo que hace. Tenemos una entrada A y en algún lugar tenemos nuestro índice J y aquí está la llave y lo que va haciendo es que todo este a la izquierda de la llave está ordenado. Y esto está inspirado en cuando uno juega las cartas y tiene que hacer escaleras, uno va insertando al principio y va ordenando hacia atrás, es como la misma idea, uno tiene una mano de cartas y la empieza a ordenar de esa manera. Este algoritmo emula en lo que uno hace cuando está jugando las cartas. Veamos cómo opera en un ejemplo. Entonces vamos a tener esta secuencia 8, 2, 4, 9, 3, 6. Y vamos a ver cómo operar. Esto acá, J, nuestro índice J parte de 2. Por lo tanto, vamos a marcar en verde el valor de J, que sería esto, ¿no? J vale 2. J es el segundo valor o J es el segundo valor. Ah, aquí coinciden, ¿verdad? J, lo que estamos hablando acá, fíjate, estos que están aquí y acá corresponden a los índices del arreglo A. Entonces, cuando vamos que J varía de 2 a N, N es el último elemento. Tenemos N elementos en nuestro arreglo, N es el índice del último elemento. ¿Está bien? Entonces, aquí J igual 2. Y aquí es A de J, es decir, coinciden, ¿verdad? Si A de J, voy a llamar a la K es 2. Entonces, ¿qué hace? Y a I le asigna J a menos 1, es decir, I vale 1. No habíamos hecho nada, solamente estamos diciendo los valores como parte del algoritmo en esta secuencia. Ahora dice, mientras I sea mayor o igual a 0 y A de I sea mayor que Ki. En este caso, A de I es 8 y Ki es 2. Por lo tanto, ambas condiciones, esta y esa, se cumplen, ¿verdad? Entonces, procedemos. ¿Qué significa esto aquí? Que a A de 2 le va a asignar A de 1. ¿Verdad? A A de 2 le asigna A de 1. ¿Y qué otra cosa hace? Que resta ahí, lo tira a 0, ¿verdad? ¿Está cubriendo o bien o no? ¿Pérdome? ¿Sí? Creo que sí. ¿Ranco? ¿Ángel, perdóname? ¿Tengo una duda? ¿El código aquí no? ¿Sí? ¿Si la condición de se vuelve, se cumple, ¿no debería volver el tú? ¿No debería volver el qué? El tú, arriba. Esto se va, esto está anidado. Está la indentación de qué cosa está dentro de qué otra cosa, está hecho según la, perdón, la anidación está hecho según la indentación en pseudo código. Por lo tanto, aquí tenemos un do, un do al mismo nivel. O sea, este está dentro del for. Eso es lo que quiero decir. A lo mejor debería estar más para allá, ¿verdad? Sí. Te confundí más ángel, ¿verdad? Lo que quiero decir es que, sí, la anotación no es muy feliz, pero... Dentro de este for está este y. ¿Verdad? Eso es lo que quiero decir. Que por cada iteración de estas, yo tengo que meterme a este bucle. Entonces, estoy entrando con j igual 2, entro a este bucle, y luego con j igual 3, entro de nuevo al bucle. Oye, pero es un bucle guay, ¿no es un bucle du? Es un bucle guay, y aquí tiene el du. Se lo puedes quitar si quieres. Bueno. Ahora, en la referencia está mejor escrito, lo pueden buscar en el libro de referencia, que se los voy a dar en un segundo. Cuando termine. Ya. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hicimos? Fíjense ustedes, que AD2 le asignan AD1. Es decir, esto queda así, lo voy a poner con azul, los cambios. Queda 8, 8, 4, 9, 3, 6. ¿Verdad? Eso es hasta, lo voy a poner en azul, aquí. O sea, en realidad, la línea anterior. ¿Verdad? ¿Verdad? Luego, reducimos y en 1, por lo tanto, y queda en 0. ¿Verdad? Y luego, a AD1 le asignamos ki. Entonces, quería 2, 8, 4, 9, 3, 6. ¿Verdad? Estoy poniendo en azul solamente los cambios. Es decir, lo que ha ocurrido aquí, es que estos dos se intercambian. ¿Verdad? ¿Verdad? Es que no me quedo claro de la segunda a la tercera línea. ¿Cómo se volvió? Aquí. ¿Verdad? Y vale 0. Por lo tanto, este es 1, este aquí, 2. Ahí está. ¿Verdad? Ahora, seguimos operando. J vale 3. Aquí, un porta esto da ad infinitum. Entonces, J en verde. J es igual a 3. K. ¿Cuánto vale K? Sí. Ese salió del huey, ¿sí? Sí. Sí. Porque... Eh... ¿Por qué se salió del huey? Porque no se da esto. No se da. ¿Vale? Solo le pregunto a nadie si ya sale. ¿Vale? Y volvemos al for. Con J igual 3. Y K. ¿Vale? ¿Cuánto vale K? Aquí. 4. ¿Verdad? Sí. Y... Y vale... ¿Cuánto vale K? ¿Vale? Gracias. ¿Y vale? ¿Y vale J menos 1? Y j es 3. 2. Eso también. Sí va. Uno extracito en las otras. ¡Entonces! Entonces... ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Nuestra K J está aquí ¿Verdad? Entonces pregunta con 8 ¿Verdad? Y esa pregunta ¿Dónde está? Está aquí ¿Y es mayor que 0? Sí A de I ¿Cuánto es? 8 Y nuestra llave es 4 Entonces pregunta ¿8 es mayor que 4? Entramos aquí ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿8 es mayor que 4? Ah, sí Eso es lo que ha registrado ¿Sí? Ya No digo más porque Puedo ver el problema Entramos ¿Verdad? Así Por lo tanto aquí Nuestro 8 pasa a ocupar En lugar del 4 ¿Verdad? Y el I le restamos 1 Y queda en 1 Y aquí El Ki Se lo asignamos a 2 ¿Verdad? Por lo tanto Lo que nos queda Lo voy a escribir en azul Los cambios 2 Nuestro 8 pasa para acá ¿Verdad? Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa Entonces 8 queda aquí Y nuestro 4 Pasa a ocupar En lugar de De I más 1 Que le había restado 1 Luego se lo sumo ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Entonces Esto queda en 4 Es decir Nuestro 4 Pasa para acá Y luego 9 3 6 ¿Verdad? Eso es lo que ocurrió Y luego Y luego viene acá Y pregunta Con este guay ¿Y vale 1? ¿Verdad? ¿Y es mayor que 0? Sí ¿A de I es mayor que I? No Si fuese así Cambiaríamos todavía Si por ejemplo En vez de 4 Que hubiésemos tenido un 1 Hubiéramos hecho Además Un cambio más ¿Verdad? No es el caso Y se sale Esto No se cumple Así que se sale del guay Y pasamos al for Con J igual Lo bonito esto J igual J igual 4 K vale 9 Y Y vale ¿Cuánto? 3 3 3 Y nuestra secuencia Está así 2 4 8 9 3 6 Este no va a dar El dolor de cabeza Este está aquí ¿Verdad? Entonces Lo que va a pasar Ya vemos lo que va a pasar Nos va a preguntar ¿Este es mayor que este? No ¿Verdad? ¿Cómo? Lo deja ahí Lo deja ahí No hace nada Porque el guay No No entra el guay Nunca Chao ¿Qué pasa? ¿Y por qué no ha hecho el guay? Porque estos dos números ya están ordenados Bueno Entre comillas Podría haber Si este fuera 10 Si este fuera 8 Podría haber 1 entre metros Pero no es el caso A1 Entonces Pasamos a la siguiente operación Que va a ser J igual 5 K igual 3 Y igual 4 Nuestra secuencia es 2 4 8 9 3 6 ¿Dónde hay? Es 3 Ahora pregunta aquí Y es Aquí si entra el guay ¿Y qué es lo que hace? Los intercambia ¿Verdad? Este pasa para acá Y este para acá En realidad es ¿En qué orden? Este En este orden ¿Verdad? Primero arriba Luego abajo Por lo tanto esto nos queda 2 4 8 3 9 6 ¿Verdad? Pero seguimos En el guay Y ahora pregunta Con este ¿Verdad? Por lo tanto Vamos a tener Este intercambio Este para acá Este para acá Y luego Vamos a tener Un intercambio más Y ahí se va a detener ¿Por qué no quiero ponerlos todos? Si no No terminamos nunca 2 3 4 8 9 Y 6 ¿Verdad? Y en el siguiente Y ahí se sale el guay Porque 4 Ya no es menor que O sea 3 ya no es menor que 2 Y ya se sale El guay Y pasamos al último loop Con J Igual 6 N Igual 6 K Vale 6 Coincidentemente Y además Y Vale 5 Y partimos con esta secuencia 2 3 4 8 9 6 Este de aquí Nuestro J Y pregunta Por lo tanto Va a haber Este intercambio Este intercambio Luego Con el 6 En esta posición Del 9 Ocurre ese intercambio Ese intercambio Y ya está ¿Verdad? Es decir Queda 2 3 4 6 8 Y 9 Y ya está Ordenado Después Y la pregunta del millón es ¿Cuántas operaciones hicimos? ¿Verdad? Hicimos alrededor de 36 operaciones El plan es contar La ordenadorera Porque como este dije Hicimos alrededor de 36 operaciones Veamos el pseudocódigo ¿Cómo podemos contar El número de operaciones Mirando solamente el pseudocódigo? ¿Hasta dónde llegó el mismo? Está claro que aquí Esta parte Este for es proporcional a N ¿Verdad? Vamos de 2 a N En realidad es N-1 Siempre ¿Verdad? Ahora lo que tenemos que tratar De decir ¿Cuál es el peor Caso Para la ejecución De este ruido? Claro Que el primero que ellos cojan En realidad es O sea que esté ordenado Descendentemente Si está ordenado Descendentemente El primer elemento Va a ser el mayor El segundo Así Por lo tanto Va a tener que hacer Este intercambio La primera vez Luego Va a tomar el siguiente Y tiene que hacer Este intercambio Y así Y después Lo siguiente Es decir Cuando está Estamos claros Que aquí vamos A hablar de alrededor De N Operaciones En el primer for Y en el Peor caso El while ¿Cuántos tienen que hacer? ¿Son N? También en el peor caso Por lo tanto Que Por cada uno de estos Yo hago N veces Por lo tanto ¿Cuál es el tiempo Que ejecución De este ruido? Teta N cuadrado ¿Lo ven bien? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Cairo? ¿Por qué solamente Se contaría El número de cambio? ¿Por qué las situaciones También se contaría Como Número de Como se llama De operaciones La asignación ¿Por qué El caso De ese ahora Es cambiarlo Y asignarlo Tiene que ver Con que Estamos trabajando Con la regla Entonces Cuando yo trabajo Con la regla En realidad Lo que hago Es en esa posición Asignarlo Y eso Se entiende Como Como cambiar ¿Estoy ¿Estoy Descara Fondo O estoy ¿Estoy Viendo? Como Como Político A ver Respondamos Con ingenieros Cuando yo tengo Un arreglo Yo no puedo borrar Un elemento De un arreglo ¿Podemos borrar Un elemento De un arreglo? En C De un arreglo De un arreglo De un arreglo De un arreglo De 100 elementos Y borro En el 51 ¿Puedo hacerlo? ¿Todo? Ya está asignado Lo que puedo hacer Es cambiar El valor Que tiene Entonces De hecho Aquí no estoy borrando Ningún elemento Pero estoy intercambiando Cambiando De una posición A una letra Es igual a Esa acción No toma tiempo Si toma tiempo Pero es especial No, lo estamos contando Porque solamente Está contando Que cambió Normal El valor Pero no Que lo asignó Ya Mira Entonces Es esta asignación O ¿Cuál asignación? Aquí Tenemos una sola asignación Aquí Por decir Hagamos que La clave es igual A J Igual Al único Hagamos que Aquí Esta asignación Aquí tenemos Una asignación Y tenemos Otra asignación Ya ¿Esta regulación No se contaría Si se cuenta Si se cuenta Si se cuenta En un factor Dos Y la regulación Teta ¿Se compre Lo que fue? ¿Ese Vicente? ¿Por qué? ¿Ah? No ¿Lo dice Vicente? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Lo que dice Vicente Es que Yo tengo dos operaciones Aquí ¿Verdad? Esas dos operaciones La asignación Toma un tiempo Y decrementar El contador Toma otro tiempo ¿Verdad? Ambos Ambos Tiempos Constantes ¿Verdad? Porque no dependen De No dependen Del valor de J Ni del valor de I Ambas operaciones Son de tiempo constante ¿Sí? Pero vamos Ahí está Dentro del fondo O sea Se va a repetir Esa acción Tiene Como una constante Y aquí dentro De este igual Idénticamente ¿Se acción? O sea Siguiendo con lo de Si yo tuviera 20 asignaciones Dentro del foro O una Igual el tiempo Exactamente ¿Te quedé un poco más claro Con lo que Con la afirmación De ese artículo Si yo tengo De hecho De mi foro aquí 20 asignaciones Cada una Es un tiempo constante O 20 asignaciones Cada una Es un tiempo constante En lo A Todos son de Un tiempo constante Lo que pasa ahí Es que hay una constante Y en el fondo ¿Nombre? ¿Perdón? Andrés Andrés En el fondo Es como poner K por N Y en el otro En el otro caso 2 por N Entonces Cuando uno lo multiplica Va a quedar Cada una por K2 Que sigue siendo Una constante Pero el N cuadrado Ya la N cuadrado El término del tema Muy bien Entonces lo que dice Quilipo tener Voy a poner en verde Que tengo aquí Un K1 Que se va a ejecutar N veces Y aquí tengo Un K2 Que se ejecuta N veces Dentro del guay ¿Verdad? Por lo tanto Lo que yo tengo aquí Es un K1 Por N Y un Y todo esto Por K2 Por N ¿Verdad? ¿Lo ves? Por lo tanto Esto es K1 K2 N cuadrado Aplicar la relación Y K1 K2 Es un término Constante Un factor Constante Que es En relación N ¿Está bien? ¿Está bien que me hagan Esa pregunta Digamos bien Bien puntuó Porque De eso se trata Uno empieza a perder La capacidad De ver los detalles Y lo ve demasiado Porque estén De los manos ¿Sí? Sergio Si tú preguntas Por tiempo de evolución ¿Siempre va a ser En alguna notación? Sí Porque Yo tomando tiempo de evolución Si tuviera las constantes Tengo una notación De hecho En la práctica Cuando se empieza A borrar el algoritmo Muchas veces Se toman en cuenta Sus tiempos de ejecución Esas constantes Y puede hacer La diferencia Por eso Se recomienda Algún algoritmo En un pot de ocho A pesar De que pueden ser Ambos De la misma familia En tiempo de evolución Bien ¿Cómo estamos de tiempo? Seguimos bien Vamos Otro algoritmo Verde Vamos a ver Otro algoritmo De Otro algoritmo De ordenamiento Que se llama Merge Sort Y Lo vamos a poner No voy a poner El cero código Sino que voy a poner La ejecución Tengo el tiempo de ejecución T de n Que va a corresponder A Ejecutar el algoritmo Merge Merge Sort En un arreglo Que va de índice 1 Hasta n Entonces La primera Es Pregunta Y N igual 1 Y el paso 2 Es ordena Recursivamente ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? A Que va del índice 1 Hasta El índice Ni medios Esta rotación La conocen ¿Verdad? Quiere decir Siling Quiere decir Que yo divido N por 2 Y lo aproximo Al entero superior Cuando esa división No da entera Y eso se llama Siling Y está el otro Que es Floor Que es todo lo contrario Que lo Aproximo Al entero inferior Ordeno esto Y El complemento Por supuesto Y después 3 Junto Las Listas Ordenadas Entonces ¿Qué es lo que decimos? Si Si t de n Corresponde A tiempo de dimensión De nuestro algoritmo Esta instrucción Decir si N es igual a 1 Estamos listos Si tiene un tiempo Constante Y tiempo constante Se anota Así ¿Qué tal? Luego tenemos El paso 2 Que ordena recursivamente Es decir La función Se llama a sí misma Dos veces Pero esta vez Con una entrada Que es de la mitad Del Arrayo original ¿Verdad? Por lo tanto Si nosotros decimos Que Ordenar El tiempo completo Para los n Elementos Toma t de n Esta operación Toma T de n medios ¿Cuántas veces? Dos veces Y luego Juntar las dos listas Vamos a ver El algoritmo Que Bueno Vamos a ver Cuanto demora Todavía no lo tenemos Pero Vamos a ver La subrutina De juntar listas Entonces Vamos a tener Por ejemplo Esta lista 20 13 7 2 12 11 9 Y 1 Y Lo que hace El algoritmo Para juntar las listas Es Compara este Con este Y que hace La junta De manera ordenada ¿Cuál toma? El 1 ¿Verdad? Luego Compara Compara Y este ya lo encartó Compara el 9 Con el 2 ¿Cuál toma? El 2 Luego compara El 9 Con el 7 Y toma El 7 Y va descartando Y luego toma El 9 Con el 13 En cuyo caso Se queda con el 9 Y luego Compara El 13 Con el 11 Se queda con el 11 Luego el 13 Con el 12 Se queda con el 12 Y luego El 13 Y el 20 Porque ya no hay nada más Que comparar Ya Pregunta ¿Cuánto? ¿Cuál es el tipo de inclusión De esta solución? ¿Cómo? N Siempre va a poner 1 Siempre va a poner 1 Exactamente Y tiene que ir comparando 1 O sea que Esto es Theta N Siempre pone 1 Así que Y hace esas comparaciones Así que Theta N Por lo tanto Acá En este algoritmo De entrenamiento El juntar las listas Es Theta N Por lo que Ya podemos formular Nuestro tiempo de ejecución El tiempo de ejecución De Merge Sol Va a ser T de N Constante Si N es igual a 1 Y va a ser igual a 2 veces T de N medio Más Theta N En otro Caso ¿Está bien? Entonces Fíjense ustedes Que aquí En el caso De Insertion Sol Tenemos Dos Bucles Anidados Por lo tanto Era relativamente fácil Ver que ahí había un producto Y ese producto Al final Nos llevaba a que El tiempo de ejecución De Insertion Sol Era Theta N cuadrado Aquí Lo que tenemos son Dos llamadas Recursivas Al mismo algoritmo Por lo tanto Ya no es tan simple Especificar En estos términos Cuál es el tiempo Que puse ¿Qué es lo que hacemos Para resolver esto? Algo que se llama ¿Cómo se llama? Árbol recursivo ¿En qué consiste? Vamos a tomarme Esta licencia Aquí Theta N Yo puedo decir Que es todo Es equivalente Es decir Que tengo una constante Por N ¿Verdad? ¿Sí? Entonces Lo que yo voy a decir Es que Mi T de N Lo puedo escribir De esta manera A una constante Por N Que corresponde A este término azul Y que cada brazo De este árbol Corresponde a una suma Y aquí tengo T de N medios Y aquí T de N medios Por lo tanto Lo que estoy diciendo Es que T de N Va a ser una constante Por N Más T de N medios Y más T de N medios No estoy diciendo nada Estoy reescribiendo En términos gráficos La relación Que está arriba Sin embargo Esto tiene La ventaja Que yo puedo T de N medios Lo puedo seguir Desenrollando Esto va a ser T de N medios A su vez Es una constante Por N medios ¿Verdad? Y por T de N Cuartos O sea No por O sea Más T de N cuartos Y más T de N cuartos Y por el otro lado T de N medios Y T de N cuartos De forma equivalente Y puedo seguir Voy a tener esto Voy a tener C N C de N medios C de N medios Luego C de N cuartos C de N cuartos C por N cuartos C por N cuartos C por N cuartos Y así ¿Hasta cuándo? Hasta que El N Dividido por el número Que dé Sea aproximadamente Uno ¿Verdad? Es decir Hasta que lleguemos A un término Constante Aquí Entonces Primera pregunta ¿Cuántas divisiones hago N por 2? Por 2 Es una estimación Estoy dividiendo por 2 ¿Cuántas veces Tengo que dividir N por 2 Hasta llegar Más o menos a 1? N y C Logaritmo En base 2 de N Así que tenemos Log de N Niveles ¿Verdad? Y el tiempo de ejecución Va a corresponder En el fondo A la suma Yo tengo C N La primera vez La segunda vez Tengo C N El segundo nivel ¿Verdad? Son todos tiempos de ejecución ¿Verdad? La tercera C N Hasta Acá abajo Pregunta ¿Cuántas hojas tengo? ¿Cuántas hojas tengo? En el piano N hojas Como dice Certo Y de hecho El razonamiento También es bastante interesante No sé si Esto lo divido por 2 Tengo 2 hojas Se lo divido por 4 Tengo 4 hojas Se lo divido 4, 16, 16 hojas Así A medida que den Hasta que ¿Cuántas veces lo voy a dividir? Lo veremos en base 2 El número de niveles Equivalente Puede tener aquí El número de hojas X No sé si lo ven La explicación es muy mala Pero Pero N Es decir Que aquí también Tengo una constante Por N En el último nivel Y esto Nos sumamos Y nos da La cantidad de veces La cantidad de veces Que tenemos que sumarse Por N Es C N Logalitmo Base 2 Pero eso ¿Ustedes consideran N? Es decir Nuestro tiempo de ejecución Es Teta N Logo N ¿Lo ven? ¿No lo ven? A lo mejor he dicho muchas cosas muy rápido Esta parte de aquí De que tenemos Logalitmo Log N Divisiones ¿La ven? Básicamente uno dice ¿Qué es lo que uno dice? ¿Qué es lo que uno hace? Dice Estoy dividiendo una cantidad Tengo una cantidad N Que la estoy dividiendo X veces ¿Verdad? Hasta que esta razón Es aproximadamente Uno La estoy dividiendo Perdón La estoy dividiendo Por dos X veces ¿Verdad? Ahora sí cuadra Este chamón Entonces Esto es N Aproximadamente Dos a la X Por lo tanto La cantidad de veces Que yo estoy dividiendo Por dos Es Aproximadamente El logaritmo Base dos De N Y esto es ¿Verdad? Aquí aparece entonces Esta cantidad Mágica en verdad Que es el logaritmo N ¿Verdad? Esa es la primera cosa Ahora Yo aquí Estoy sumando tiempos Este es El tiempo De ejecución Es una constante Por N En el primer nivel En el segundo nivel Se suma Una constante Por N medios Y al otro lado Una constante Por N medios Por ser dividiendo Yo estoy Como metiéndome En cada uno De las operaciones Recursivas Del logaritmo ¿Lo ven? Entonces ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una vez que he llegado Al final De que ya lo puedo Seguir subdividiendo Lo que tengo que hacer Es sumar todo Y ese es el tiempo De ejecución Entonces Sumar todo Significa que voy Por nivel sumando Y luego hacia abajo Y luego he sumado dos ¿Está bien? Hecho esa explicación Por lo tanto El primer nivel Es una constante por N El segundo Una constante por N Y así hasta el último Como vamos a picar ¿Cuántos niveles tenemos? Logaritmo de N ¿Verdad? Por lo tanto Cuando yo hago Esa suma vertical Me queda Una constante por N Logaritmo De N veces Luego Si yo aplico Notación asistótica La notación teta Los términos constantes Se Se ignoran Por lo tanto Esto es TdN Teta N lo que ¿Y esto es lo mejor Que el cuadro? Mucho Muchísimo Bien Lo vamos a dejar hasta aquí Este es un ejemplo De lo que empezamos a ver Que es análisis de algoritmos Notación asistótica En la próxima clase Vamos a ver Un poco más en detalle Otra notación asistótica La notación O O gran O Como se le llama Y también La notación Omega Henry Ah, cierto Gracias Muchas gracias El libro de referencia Para esta parte del curso Se llama Lo voy a anotar El libro de referencia Lo voy a anotar La notación Lo voy a anotar Gracias. Gracias. Gracias.